Buenas noches amados hermanos, tengo el placer de saludarle a través de este medio tan interesante y como ya le habíamos dicho tenemos el compromiso de bendecirle a través de la palabra viva y eficaz nosotros en esta noche o en este momento queremos tener nuestra lectura bíblica en el libro de en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 2 Gloria al nombre del Señor, allí estaremos leyendo la palabra de Dios, Gloria a Dios y allí la misma se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia recordemos que hoy queremos hablar bajo el tema el territorio del enemigo y hablar del territorio del enemigo siempre uno piensa la mayoría pensamos que tiene que ser un lugar de desorden obligatoriamente o un lugar donde está la beventina y es un error pensar de esa manera cuando se habla del territorio del enemigo a la luz de la palabra de Dios conforme a lo que dice el libro de Juan capítulo 2 versículo 15 y versículo 16 estamos hablando no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque nada de lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre sino del mundo entonces aquí vemos que hay dos connotaciones interesantes en esta noche queremos o en este momento queremos hacerle saber que la connotación el número uno es el mundo y el número dos es la carne es decir que no es exactamente tiene que ser un lugar de beventina o un lugar de donde la gente está andándose en placer no, no, no no tiene que ser exactamente la Biblia habla del mundo entonces si habla del mundo y de la carne cuando habla de la carne no se está tampoco hablando del cuerpo humano se está hablando de otro asunto que más adelante lo estaremos viendo entonces la palabra de Dios señala y dice lo siguiente existe solamente un enemigo pero como hemos visto en las lecciones ya en la práctica la administración que sostuvimos en semanas atrás que no pudo salir en lo que tiene que ver con con la transmisión pero si estuvimos hablando sobre este particular nosotros podemos ver que la palabra de Dios dice que el propósito de este capítulo es identificar y discutir las fuerzas del mal ¿verdad? conocida como el mundo la carne ok entonces la fuerza del mal como conocida como el mundo y la carne cuidado estás entrando en terrenos hostiles y del mundo la carne son territorio del enemigo la justicia entonces aquí estamos viendo para que usted tenga una idea que la palabra carne aquí no se está refiriendo al cuerpo humano y cuando se habla del mundo no se está hablando nada más del vasto cosmos se está hablando de todos los que habitan los que habitamos en esta tierra según lo que el conteo de de todo lo que los habitantes de esta tierra estamos hablando alrededor de unos 7 mil millones de habitantes 7 mil millones de habitantes en todo lo que es el planeta entonces señores no estamos hablando de poca gente pero la mayoría de esas personas están bajo el control de de este ser que se llama satanás la serpiente antigua entonces por lo pronto vamos a ser un poquito breve pero quiero dejarte con la sustancia de la palabra en el día o en esta hora gloria al señor la palabra mundo tiene diferentes significados en la escritura puede significar la tierra o el universo como ya habíamos dicho en el orden físico verdad es usado para referirse a los gentiles que son dadas o que son todas las otras naciones verdad excepción de la nación judía gloria al señor pero la palabra mundo también es usada para referirse a la presente condiciones de los asuntos humanos verdad en oposición a dios ya vemos esta parte que es interesante ese es el sistema que actúa en el mundo habitado verdad un sistema que es opuesto a dios verdad y al señor jesucristo este es el significado que usado en esta en este tema el mundo es el grupo corporativo de individuos centrados en la carne que componen la raza humana carne en este contexto no se está refiriendo a la carne actual de de tu cuerpo es un término que describe la naturaleza maligna del hombre la cual está en voluntad rebelión contra dios entonces aquí vemos amados hermanos que hay una situación en cuanto a la carne en cuanto al mundo entonces este contexto o esta verdad que se está refiriendo acá en esta en esta hora es exactamente refiriéndose a la complejidad que tiene el mundo y es ahí en esa complejidad donde el enemigo de la justicia está controlando está operando para hacer sus hazañas en todo lo que es el planeta tierra entonces nosotros podemos entender claramente que hay dos fases donde el enemigo puede operar en el mundo es número uno ese es el territorio de él es el mundo o sea la 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 viabilidad de cuando se habla del mundo se está hablando como si fuese la plataforma para el operar número uno por eso Jesús dijo no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él ¿me entiende? entonces es importante de que nosotros sepamos dentro de lo que es el sistema que opera en este mundo es donde satanás está operando ojo con eso la otra parte amados hermanos es que nosotros podemos tener bien claro es la parte de la carne entonces es ahí donde vamos a matizar como tu enemigo el mundo es la totalidad del sistema organizado social económica materialmente y de filosofías religiosas que tienen su expresión mediante organizaciones esa es la manera de como el mundo está o por donde el enemigo puede operar mediante todas las organizaciones que el mundo por el cual el mundo trabaja y opera y se se desarrolla la filosofía la economía la política verdad aquí las organizaciones etcétera etcétera a través de los gobiernos bueno ahí vemos como el enemigo puede filtrar y trabajar es ahí donde él tiene su plataforma por eso dice la biblia no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del padre entonces esa filosofía esa técnica esa esa ese ese compendio de de realidades que están sumerja sumergido en la humanidad entonces ahí donde satanás también puede infiltrarse y obrar a través de todas esas plataformas dentro de las que ya hemos mencionado estamos hablando de algunas no estamos hablando de todo el universo del compendio que está dentro de este sistema llamado mundo entonces la cual está basada en el sistema mundial verdad el sistema mundial está basado ahí es una extensión de la carnalidad del hombre entonces ahí donde todas esas organizaciones y movimientos y conformaciones ahí está operando también adjunto de ese sistema la carne entonces por eso que el hombre espiritual no conjuga no se mezcla con el hombre canal ni tampoco las cosas espirituales o sea lo divino no se conjuga con las cosas con las cosas lo carnal no se conjuga con las cosas espirituales con lo divino porque porque se oponen hay una oposición total entonces el príncipe de este mundo vamos a hablar un poquito sobre esta parte ya es satanás es el príncipe o gobernante del sistema mundial verdad número uno entonces ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera según juan capítulo 12 su versículo 31 no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mil en el libro de juan 14 30 aquí habla satanás es también llamado el dios de este mundo ojo ya estamos viendo cómo y de qué manera está muy involucrada la palabra de dios dándonos apoyo a nosotros en saber la situación donde está emergido este mundo ok entonces esto es entre los incrédulos a quienes el dios de este mundo vuelve otra vez y repite les cegó el entendimiento segunda de corintio capítulo 4 su versículo 4 entonces vemos cómo y de qué manera el enemigo sigue el entendimiento a millones de personas que podían tener hoy la luz de cristo pero a estar envuerto en este mundo de maldad en este mundo donde es su sede podíamos decir este mundo es la sede de satanás para él operar gloria al nombre del señor otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo vuelve otra vez y le dice y la gloria de ello y le dijo todo esto te daré si postrado me adorare señores aquí vemos dando él acá dando él acá en este mundo le ofreció al hijo de dios siendo él un creado creado por el señor dios todopoderoso al verbo el que hizo los cielos y la tierra ahora le está ofreciendo lo que él no tiene entonces es ahí a dónde está eso en el libro de san mateo capítulo 4 8 sobre ciclo 9 aquí vemos la verdad cómo le ofrece el reino de este mundo si usted camina por dubai es impresionante lo que hay estados unidos toda europa alemania todos esos países especialmente estamos hablando ahí está también japón corea la china esa china moderna bueno a la verdad es que es el mundo está desarrollado el mundo está ahora mismo aún más de lo que en el tiempo de jesús y ahora él está tomando apogeo imagínate ahora con esta situación de corona el virus o o este problema del coronavirus 19 verdad entonces covid 19 como ya lo han titulado señores como satanás se estaba llevando a cientos de miles y miles de personas sobre la faz de la tierra en menos de cuatro meses en menos de tres meses señores que quiero decir no me diga usted que se lo mandó dios no 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 dios permitió esta situación el mal no viene de dios recuérdenlo el mal viene siempre de la tiniebla entonces aquí vemos una situación ahora por causa del pecado el pecado ha entrado por el hombre y ha estado avasallando al ser humano quiero ir aterrizando señores estamos conociendo lo que es el territorio de satanás conociendo el territorio de satanás el séptimo de la biblia algún día ellos serán los reinos de nuestro señor el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y el reinará por los siglos de los siglos amén según el libro de apocalipsis capítulo 11 subversivo 15 gloria a dios la razón para la con la condición de este mundo y aquí termino el pecado es la razón para la presente condición del mundo por el cual estamos viendo cuando adán y eva fueron originalmente creados por dios se le dio dominio sobre el mundo esto significa que tenían control verdad sobre el mundo para guiar su sistema y habitantes conforme al plan de dios gloria a dios cuando pecaron contra dios ellos perdieron este dominio según el libro de génesis capítulo 1 subversivo 3 señores ya para terminar cuando jesús fue crucificado por los pecados del género humano gloria a dios y resucitados de la muerte reclamó al mundo pronunció juicio contra las fuerzas espirituales del mal gloria al nombre del señor jesús venció el pecado jesús venció a la muerte venció al satanás venció sus ejércitos pero recuerde que el enemigo nunca se ha dado nunca ha querido dejarse o más bien nunca ha querido aceptar de que fue derrotado pero si fue derrotado sus ejércitos todavía el ejército de satanás está haciendo hazaña le dice que anda buscando a quien devorar así que dios le bendiga amado dios le guarde es todo por el momento es un placer bendecirle en esta hora gracias mil y que dios les bendiga espero que les sea de mucha bendición conociendo el territorio del enemigo muchas gracias que dios que dios les bendiga será hasta la próxima que dios